Apple descontinuó el HomePod. Esta era una de las mejores bocinas en el mercado. Y ahora la pregunta principal es, ¿qué producto sigue? ¿Vamos a ver un iPhone descontinuado o un iPad? Mi nombre es Fernando Brenis, bienvenido a este canal donde hablamos totalmente de tecnología y el día de hoy hablaremos de cuál es el futuro de las bocinas inteligentes. ¿Qué es el mercado de Apple? Si no tienes ventas de un producto, lo primero que haces es eliminarlo de tu mercado. Pero tendríamos que llegar a fondo del por qué no se vendía tanto. Y es que si nos ponemos a pensar, es el primer producto en cuanto a audio que Apple presentó. ¿Y qué es lo que pasa cuando presentas un nuevo producto? Lo principal es, ¿cuál es su precio? Y el HomePod tenía un precio muy elevado. Aunque sí nos daba una muy buena calidad de audio, su sistema era también bastante bueno. Podríamos utilizar Siri con esta bocina. No era necesaria para la mayoría de personas y consumidores de la marca Apple. Así que creo que esta es una de las razones principales. Y ahora también agregando que el mercado empieza a ser mucho más competido. Pues tenemos las famosas bocinas de la marca Alexa. Las cuales son excelentes, tienen un muy bajo precio, una muy buena calidad de sonido. Y podemos hacer muchas cosas con ellas. Es por ello que Apple presentó el HomePod Mini. Y fue una bocina que llegó a abrir las puertas bastante grande para la empresa. Pues el HomePod Mini es un dispositivo bastante accesible. Y la verdad es que el HomePod Mini llevo un rato utilizándolo. Y no es mi dispositivo principal para pedirle cosas como poner un temporizador, alguna alarma. Pero sí me ha funcionado muy bien en cuanto a calidad de audio. Por lo cual toda la música que escucho o si algún día necesito escuchar música en alguna habitación específica. Por ejemplo en el comedor o en alguna reunión. Utilizo siempre esta bocina. Uno de los problemas es que siempre la tengo que conectar. Pues no es una bocina con batería incluida. Por ello hay algunos rumores que podríamos ver una nueva bocina de la marca Apple. Y la verdad es que me llamó mucho la atención un artículo que subió 9to5Mac. En el cual se habla de lo que Apple podría presentarnos en un futuro. Y ellos hablan de un HomePod Sport. Aunque este no sea el nombre real. Tiene un nombre bastante bueno que le podría dar realidad a este producto. Y si nos ponemos a pensar uno de los últimos productos que Apple presentó fue Fitness Plus. Este producto que aún no está disponible en todos los países. Pero en algunos ya lo está. Nos permite hacer ejercicio de una manera muy sencilla dentro de tu casa. Pero para ello necesitamos una bocina. Y sería muy buena mercadotecnia por parte de Apple que introduzca una bocina. Específicamente para poder transportarla a diferentes lugares. La cual 9to5Mac llama HomePod Sport. Imagínense que esta bocina podríamos transportarla de una habitación a otra sin necesidad de conectarla. Es decir con una batería incluida. Esto sería bastante bueno y creo que funcionaría muy bien. Ya sabemos que como siempre Apple va a querer ponerle un puerto. El cual tengamos que comprar un adaptador específico como un Lighting. O esperemos que le ponga un USB tipo C. Sería lo mejor. Esta bocina podría tener un precio mucho más bajo que el HomePod. Y ahora agregando que imagínense esta bocina se pueda mojar. Es decir llevarla a lugares donde necesitemos forzosamente mojarla. Como por ejemplo alguna alberca. ¿Cuántos de nosotros no vamos con amigos? Y ponemos música pero necesitamos una bocina que sea resistente. Esto le daría mucha vida a este producto nuevo. Y bueno aparte de esta bocina también podríamos ver otra que 9to5Mac nos presume ser algo bastante bueno. Y que a mi parecer es algo bastante útil. Estamos hablando de la bocina HomePod Family. Aunque este nombre no es bastante atractivo. Y podría ser mejor un HomePod Max. O un HomePod Pro Max. O un HomePod Pro. El cual podría competir muy bien con cualquiera de las bocinas de la marca. Por ejemplo Amazon. El cual presentó hace unos meses la famosa bocina con pantalla llamada Echo Show 10. Si no conoces esta bocina te lo voy a mostrar. Y si es una bocina que tiene pantalla y se mueve. Es algo que a mucha gente le puede interesar y le puede servir bastante. Pues en la actualidad hacemos muchas videollamadas. O también estamos por ejemplo en la cocina caminando de un lado a otro. Y necesitamos que la pantalla literal no siga para no perder de vista alguna receta o algún video. Por lo cual un HomePod adaptado con una muy buena bocina. Y con una pantalla estilo iPad. Podría ser algo atractivo para los consumidores de esta marca. Imagínense estar haciendo videollamadas mediante tu teléfono. Pero conectado a una bocina externa. Con una pantalla bastante grande. Y esperemos que tenga también una muy buena cámara. Lo cual es necesario para muchas personas. Ya que hacen videollamadas formales. O también incluso para grabar videos. No olvidemos que esto podría también ser bastante interesante para los niños. Imagínense tener juegos. O poder estar interactuando con una pantalla y una bocina. Y aprender nuevas cosas. Leer noticias. Ver el tiempo. Pero sí, en general creo que este artículo de 9to5Mac es bastante interesante. Y abre un panorama muy grande a lo que Apple nos podría presentar en un futuro. Y no lo dudo que sea un futuro cercano. Pero bueno, para que todo esto suceda. Apple tiene que mejorar algunas cosas. Entre ellas y la principal, en un punto de vista muy personal. Es que Siri tiene que mejorar. Siri, al momento, lástima, pero nadie la quiere. Es un asistente virtual que no nos puede ofrecer mucho como lo hace Alexa o el Google Home. Si mejoran este aspecto, es muy probable que la gente empiece a transicionar de sus dispositivos inteligentes a estas nuevas bocinas de la marca Apple. Y otra cosa que también tienen que igualar como la competencia son los precios. Pues ya hay productos bastante baratos en cuanto a bocinas inteligentes. Y son muy accesibles para muchas personas. Pero bueno, me interesa saber qué es lo que piensas acerca de todas estas nuevas bocinas. ¿Crees que sean reales en un futuro? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado este video y quieres ver más como este. Ayúdame con una manita arriba, suscribirte y activar la campanita. Me sirve bastante. Muchas gracias, que sigas pasando un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Peace. 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 Peace.